Llorando te fuiste, pero no dijiste que era pato aquel amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era pato aquel amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Siempre, siempre, con la voz de Oscar el Loco Siempre te adoraba, nunca imaginaba, el engaño de tu amor Eres muy bonita, y de nada sirve, si no tienes corazón Siempre te adoraba, nunca imaginaba, el engaño de tu amor Eres muy bonita, y de nada sirve, si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú